No, digo, ya van a ver, pero ni quiera que los, si los viro acá, no se la van a acabar, los voy a encerrar otra vez. Pero sí te dejaron salir. Sí. ¿Pero cuánto estuviste ahí adentro? No, no, nada más como media hora. Pero con eso tuviste. Sí, pero ya con eso salí, dije, no, hombre, nos guachamos, güey. Además que lo bueno que llegó el Miguel, y luego enseguida estaba un vato, digo, no, yo te voy a los consignados, van a mandar al penal. Leónica, ay, ¿por qué cayó? Digo, no, es que golpeó a un menor así como tú. Y dije, ah, ¿por qué? Digo, no, es que me rayó la madre, le partí toda su madre, güey. Tú ya me voy. Ay, güey, luego me salmi, dijeron, salganse, y luego le abrieron y luego nos iban a pasar con el otro, güey. Y luego mi hermano, no, con ese, no, no, y le digo, más que dijo el Miguel, no, 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 sáquenlo, ya déjennos ir. ¿Querés que te la volaron los zapatos o qué? No, me la diga, le dijiste, ¿o qué? Eh, le dije, ya, poli, no me dejes aquí, si quiero, ahorita le damos una volea gratis. Y ya no me me solto, le dije, no, me juera, de puro porra, que de 10 pesos. Eso, pa' arriba, pa' aquí, pa' aquí, va, pa' que me encierran.